¡Suscríbete al canal! Porque el modelo económico lo que ha hecho es destruir hábitats, destruir economías, entonces la gente se queda sin nada y tiene que emigrar. Es un problema en todo el mundo histórico. Y es un gran pendiente de este gobierno en México. Y es un gran pendiente que tenemos en México. Porque más teniendo Estados Unidos de vecino arriba, ¡híjole! Se complica muchísimo. Es un paso obligado para Estados Unidos, sobre todo para la gente que viene de toda América del Sur y sobre todo de Centroamérica. Y el tema son los derechos humanos, que no se sabe bien cómo manejarlos. Sí, claro. Lo que está ocurriendo, por ejemplo, en todas partes es que el tema se está desbordando y hay constantes violaciones a los derechos. De hecho, un caso paradigmático es lo que está pasando en El Salvador. En El Salvador, ¿qué te iba a decir? En El Salvador. El trato que le están dando a los reos, a los migrantes, a los maras. Así es. Es una cosa espeluznante. Bueno, en general todo el gobierno de Bukele es espeluznante. O sea, lo de su economía. A nosotros no se nos pueden parar los pelos cuando... A él sí. A él sí. Y hasta las cejas. Todas. No, pero además es curioso porque hay un sector que sigue viendo a Bukele como un héroe, como un... Ah, como Gustavo de Hoyos. Exactamente. Que dice, ¿verdad? Que se tiene que aplicar lo mismo. Pues mira, para que a Gustavo de Hoyos no se le ocurra seguir diciendo eso, trajimos una invitada que sí sabe lo que está ocurriendo en El Salvador en las prisiones. Una experta en derechos humanos. ¿Quién es? ¿Ya llegó? Vamos a abrirle la puerta. Oh, Nidia Díaz, adelante, por favor. Bienvenida a la vernos. Bienvenida. Muchas gracias. Muchas gracias. Nidia Díaz, es un honor que esté aquí con nosotros. Mucho gusto. Bienvenida, adelante. Gracias. Bienvenida, adelante, adelante. Bienvenida, amiga. Gracias. Nidia Díaz, una figura histórica de Centroamérica, de El Salvador, una figura importantísima dentro del proceso de paz de El Salvador. El Salvador, luchadora de derechos humanos, defensor de derechos humanos, feminista. Le queremos preguntar, ¿qué está ocurriendo ahorita en San Salvador? Hay un estado de excepción. ¿Qué está ocurriendo? ¿Cómo nos pueden explicar lo que está pasando ahorita? Bueno, nuestro pueblo está viviendo una experiencia que nunca creímos que se volviera a repetir en la historia. Precisamente la lucha que libramos y que fue acompañada por la comunidad internacional. Muchas gracias siempre por la solidaridad. Se tomaron medidas de todo tipo para que nunca hubiera persecución, violación de derechos humanos y ahora es lo que estamos viviendo. Hace un año se estableció el régimen de excepción que suspendió 12 garantías constitucionales para todo el país, pero focalizado principalmente en lo que ellos llaman grupos terroristas que están en las maras y pandillas. han capturado hasta ese momento ya casi ronda por los 70 mil personas y ellos mismos han reconocido desde diciembre del año pasado, debido a muchas críticas, muchas denuncias, que efectivamente hay personas que fueron capturadas porque estuvieron en el lugar equivocado, la hora equivocada y el día equivocado. Y también hay personas que deben saber que en todos los países se captura gente inocente, dicen, pero ya lo aceptan, ¿verdad? Hay organismos de derechos humanos nacionales especializados que han llevado un monitoreo permanente y denuncias. Hay organismos como Cristosal que han recogido más de 3.600, otros 4.000, etc. Y claro, también ellos han recurrido a la comunidad internacional, hay denuncia ante la ONU, ha llegado el Comité contra la Tortura, ha reportado, ha dado observación de que ahí sí hay torturas, ya van sobrepasando las 150 personas muertas en las cárceles bajo el tutelaje precisamente del gobierno, ¿verdad?, porque hay una dirección de cárceles y la Constitución dice que las cárceles son centros de readactación, ¿verdad?, donde las personas ingresan a cumplir una pena, pero aprovecha el Estado para redactar y se hace cargo, ¿verdad?, en todo sentido de la persona detenida. Entonces, muchas organizaciones han recurrido en base a eso que ha declarado también el Comité de Tortura, que se han aplicado torturas, ¿verdad?, estigmatización, etc., golpes, porque hay una prepotencia del ejército que aunque está prohibido que capture, es como una fuerza de contención, ¿verdad?, y se supone que solo la seguridad pública, pero la prepotencia es que lo que buscan es inculcar un temor en la población, entonces golpean, ¿verdad?, por ejemplo, la forma de allanar en la madrugada, en el día, a cualquier hora, las casas, rompen los objetos, roban, hacen, es decir, una intimidación que creíamos superada porque nosotros precisamente el principal acuerdo de paz fue darle un nuevo rol a la Fuerza Armada, veníamos de una dictadura de 60 años y un nuevo concepto de seguridad pública, y se redujo el ejército en un 51.2% y se depuró, la idea es que nunca más el ejército creciera más allá de lo debido en un país que está en un proceso de paz, pero ahora se ha creado la figura del enemigo interno, y entonces la meta es duplicar a donde dejamos el ejército, que era como 20.000, ahora 40.000, ¿verdad?, y con esa prepotencia, por ejemplo, si a usted lo paran frente a una pared, está usted parado y le meten zancadilla para que se caiga, hay gente de los militares que andan en esto, pone la bota como diciendo, yo soy el que manda aquí, y no es necesario, entonces, de todas formas, está la tortura, el bejamen, entonces eso ha sido ya reportado, también se han acudido estos organismos al Consejo de Derechos Humanos, donde han circulado informes con el sello del Consejo de Derechos Humanos, se ha conocido verbalmente también el caso, y por otro lado, Amnistía Internacional quiso conversar con el presidente, mostró casos, no la quise escuchar, y entonces fueron a la corte penal, porque hay como delito de lesa humanidad también en todo esto. De los casi 70.000, no todos están en este momento presos, ¿verdad?, porque el régimen de excepción, una de las garantías que suspende es el derecho al abogado, y que lo va a ver hasta los 15 días. En el Código Penal estaba establecido, que es el proceso penal, perdón, que a las 72 horas, usted ya tiene que haber sido visto por su abogado, y viene el tiempo ya de requerir, ¿verdad?, perdón, sí, de requerir, donde el juez ve si lo detiene, o le aplica una medida de cautelar, o lo pasa a la cárcel, o lo deja libre, perdón, entonces, ahí es donde a veces se da el sobrador para afuera, o va a estar afuera, pero con medida, o no te llevo afuera, sino que te meto en la cárcel. Pero el juez decide en las 72 horas, ¿verdad?, que comienza el tiempo ya de que lo meten al centro penitenciario. Pero hoy, con el régimen de excepción, usted puede pasar 15 días sin que lo vea el abogado, y entre 15 y 60 días el juez puede decir si usted es culpable o inocente, pero en esos 15 días, que ni su familia sabe dónde está, porque no le dicen, como en otros países, que la autoridad que lo captura, y el centro o la unidad policial donde lo llevan, por 72 horas, en este caso, 15 días. Entonces, eso hace que en ese tiempo se aproveche, se humille, se golpee, y bueno, hoy tenemos el agravante de que no hay presupuesto suficiente, ¿verdad?, porque había un presupuesto para 30 mil presos que estaban ya cuando empezó el régimen de excepción, y ahora las familias tienen que llevar los alimentos, tienen que llevar la ropa, medicamento, y ahora ya no quieren solo eso, sino que paguen paquetes. El paquete vale 170 dólares cada 15 días. Paso. Entonces, eso es un negocio, ¿verdad?, realmente. Bueno. La situación con varios que han muerto es que llevan, capturan gente adulta con enfermedad crónica, u otros que se enferman, ¿verdad?, u otros de los golpes. Hace dos días salió el último muerto que fue golpeado bastante, ¿verdad? Bueno, entonces, vivimos una situación de que se ha cambiado la normativa penal, tanto el código, porque se han aumentado años de cárceles para determinados delitos, el procesal penal también, y la ley penitenciaria. Entonces, toda esa normativa penal endurece totalmente, ¿verdad? Si usted fuera mi papá y yo fuera la supuesta delincuente, entonces viene, y por usted ser mi papá y por haber detenido en la casa, usted también es cómplice. Entonces, ahí se va ya creando una situación que el cómplice tiene 15 años de cárcel, o el jovencito que tiene menos de 18 años, que colaboró, ¿verdad?, como señal, como persona que daba información rápida si venía la policía, esos ya están condenados hasta que tengan 18 años, ¿verdad?, en centros de menores, pero ya están con penas adelantadas, ¿verdad?, digamos, de al pasar los 18 años tú vas a un centro carcelario y ahí ya van las penas. Todo esto es una situación que más temprano que tarde, pues, se va a pedir cuentas por los organismos internacionales, porque nosotros somos suscriptores de convenios y tratados, igual que muchos países, así que estamos viviendo una situación muy difícil, se han creado los comités de familiares de víctimas del régimen de excepción, ha creado una nueva cárcel, por cierto, que llama mucho la atención porque está en una zona baldía, así grande, ¿verdad?, que tiene capacidad para 40 mil presos, es de máxima seguridad, se le llama centro confinamiento contra el terrorismo, y los cuatro mil que ha mandado ahí ya, esos no van a salir porque las sentencias que han dado los jueces ya no es promedio, sino que suma, suma de años, ¿verdad?, hay gente de 170. Todo eso ha sido repudiado a nivel mundial, esto es parte del rompimiento de un pacto que tenía Bukele con las maras pandillas, que el anterior fiscal llevaba el caso como catedral, ¿verdad?, y donde estaban los vínculos, y por eso lo destituyeron el primero de mayo del 2021, cuando ya tuvo la correlación de toda la asamblea, y por otro lado, hay periodismo investigativo sobre esto, y también, además de periodismo investigativo, hay inteligencia norteamericana, ¿verdad?, que recientemente están sacando nuevamente a luz pública esos pactos que habían, que se rompieron por, digamos, divergencias, y quién manda, ¿verdad?, eso es la realidad que estamos viviendo, nunca creímos volver a una situación, porque digamos que de 100 personas que se capturan, de esos casi 70 mil, el 40, 45% es gente inocente, que nada tiene que ver con maras y pandillas. Ay, esto no pinta nada bien, ¿y sabes qué parece que pinta bien? No pinta nada bien, es Bob Ross, Rob Boss, vamos a ir a un corte comercial, y después regresamos con Rob Boss, y regresamos, no se vayan, no se vayan, volvemos. Hola, soy Rob Boss, me da mucho gusto que nos acompañe, hoy es un día fantástico, claro que si tú estás en una prisión en El Salvador, lo siento por ti. Justamente hoy haremos un bonito paisaje salvadoreño. En la franja inferior de la pantalla aparecerán los colores que necesitan para pintar conmigo. Recuerden que para este cuadro, aparte de los colores, necesitaremos muchos conservadores. Imaginen que nuestro lienzo es una celda vacía, esta celda está muy triste, así que vamos a invitar a ella a unos maras. Tomemos un poco de color carne, carne de cañón. Y vamos aplicándolo sin el menor respeto a sus derechos humanos. Estos maras parecen estar muy enojados, así que si los apilamos unos sobre otros, tal vez podremos formar algo así como unos árboles. Árboles felices. Árboles felices de maras muy encabronados. Pero estos maras están muy solos, ¿no creen? Así que tomemos una mezcla de fuchsia facho y apliquemos bastante fuerza. Para esto, conviene tomar la asamblea legislativa acompañada con mucho verde olivo. Ahí está. Es realmente hermoso. El resultado puede ser bastante caótico y muy poco ético, pero no se preocupe. Mientras la gente bonita se sienta segura, lo demás no importa. Y sus pinturas tendrán más del 80% de aceptación. Bien, creo que tenemos una pintura terminada. Espero sinceramente que lo hayan disfrutado tanto como él. Nos vemos en la próxima. Felices trazos. Música Música Seguimos aquí en Chamoco TV platicando con Nidia Díaz, y este panorama que nos platica que nos describe es realmente terrible y quien está aplicando todo esto es un personaje sui generis, que es Nayib Bukele, que muchos han comparado con Trump, con Bolsonaro, es más o menos este perfil muy conservador, muy reaccionario, muy en contra de los derechos humanos muy en contra de aceptar cosas como el calentamiento global mediático, muy mediático populista, mediático, de derecha pero que aquí además con un ingrediente extraño que es, él comienza o bueno, empieza su carrera política con el farabundo Martí de Liberación Nacional, ¿cómo sucede este fenómeno de Nayib Bukele? Bueno, nosotros éramos mucho más amigos del papá, don Armando, que era un palestino que nos abrigó con la causa palestina y él sí tenía un perfil presidenciable empresarios, nosotros no tenemos nada contra los empresarios, eran unas personas progresistas, hay muchos en El Salvador, palestinos y era un joven empresario tenía discoteca tenía la importación y comercialización de las motos Yamaha y con el papá tenían una empresa de publicidad y a él lo llevamos de candidato alcalde de un pueblo pequeño pero con mucho comercio, empresas el 2012 al 2015 y en el 2015 también lo llevamos de alcalde de San Salvador porque en El Salvador el sistema partidista constitucional dice que únicamente a través de partidos se ejerce la política y usted como independiente no se puede inscribir ni apoyado por un comité social o una organización social entonces hay que inscribirse el frente tenía dos niveles los afiliados y los militantes el militante es el orgánico el ideológico y el afiliado es simplemente por intereses comunes usa la bandera y se inscribe así fue Mauricio Funes también con todo su equipo el movimiento de Mauricio el primer presidente del FMLN pero no militaba nunca entonces esa figura es muy común han ido religiosos profesionales maestros empresarios tras la bandera del frente a las alcaldías porque a nivel de diputados siempre se requieren cinco años de militancia es decir el ideológico el orgánico entonces él salió de alcalde de San Salvador ya desde el 2012 traía los signos del color siambra hizo un movimiento de amigos que lo apoyaba yo hice una campaña casa por casa puesto de mercado por puesto de mercado en el 2015 con él yo he sido legisladora y volvía a la legislación y me acuerdo que he firmado camisetas Viva Bukele Nidia en color celeste porque la gente se ponía chaleco rojo camiseta celeste gorras rojas gorras de un color e hicimos jornadas médicas de todo y empezó bien el problema es que el año que él ingresa como alcalde de San Salvador se empieza a aplicar una nueva ley en el país de los consejos municipales plurales que ya no va a ser un solo partido el que tenga todos los concejales sino que va a ser proporcional el que saca más votos sin el alcalde el síndico y regidores mayoritariamente que le permitan decisiones administrativas entonces él empieza a promover mucho el movimiento que él quería ¿verdad? a Bukele y empieza a contrarrestar la incidencia territorial del frente ¿verdad? y empezaron ya las perspectivas diferentes además él pone las herencias a su familia y empieza a chocar con criterios de transparencia que digamos algunas veces el frente tuvo que votar con los otros partidos que integraban y no con él entonces él empieza a crear una narrativa en el 2017 cuando el frente le propone otra vez la alcaldía de San Salvador porque allá no es como otros países que coinciden todas las elecciones en un mismo periodo porque la presidencia es de 5 años y las alcaldías y los diputados de 3 entonces venían en el 2018 las alcaldías y en el 2019 la presidencia entonces nosotros le ofrecimos otro periodo más él dijo que primero garantizara su candidatura a la presidencia ya ahí se descubrió todo esto en el 2017 entonces nosotros dijimos ahorita solo hay decisión para llevarlo a través de alcalde le costó aceptar hizo un faible ley diciendo que había tomado una decisión difícil que la política era sucia que ya el frente y arena votaban igual que era la misma cosa y que no teníamos presidente pero a la par de toda esa situación criticaba mucho al presidente del frente que era Sánchez Serén firmante de la paz ahora perseguido político alcilado en Nicaragua y él empezó a desprestigiar el mismo gobierno que todos defendíamos diciendo que ni aspirina había en la farmacia etcétera esa cosa hizo crisis cuando en una decisión de consejo municipal hay dos votaciones que son contrarias a él y él explota con una compañera que era síndica violentando los derechos de mujer las mujeres del frente dijimos pídale disculpa él se va para Estados Unidos bueno allá otra vez vuelve con el discurso y la militancia pide que se le separe teníamos la experiencia inmediata de Correa en Ecuador que Lenín Moreno había expulsado a ellos y se había tomado el partido entonces no fue fácil decidir pero los separamos de las filas en ese momento nosotros en el 2017 él no compite ya para nuevamente para este perdón termina su periodo que es en marzo del 18 que en abril del 18 terminaba pero él ya se queda como independiente terminando el mandato y a él llama a votar en contra de las elecciones de alcaldes y diputados en el 2018 y nulo abstención todo esto hace que también vaya acompañado de una narrativa más perversa en el sentido que él decía de que la lucha del pueblo salvadoreño y la guerra civil fue una farsa y que la lucha por ejemplo la guerra civil entre criminales de ambos bandos y ya la firma de los acordos de paz que se suscribieron aquí en Chapultepec con auspicio de las Naciones Unidas el 16 de enero del 92 que eso fue un pacto de corruptos entre los del FMLN y ARENA que era el partido de la oligarquía no reconocía que era el estado salvadoreño que firmó la paz y el FMLN como organización representativa de un pueblo que había sido reconocida desde los años del 81 por México y Francia en aquella declaración franco-mexicana y que siempre la comunidad internacional apoyó y la solidaridad ¿verdad? entonces esa narrativa le va a permitir a él ya cuando es presidente de violentar la constitución permanentemente esa constitución reformada ¿verdad? la constitución hecha en contrainsurgencia en el año 83 pero en la paz reformado 38 artículos donde se le cambió lo que decía anteriormente la parte de la doctrina la fuerza armada se creaban instituciones que garantizaban la independencia de poderes y un sistema de pesos y contrapesos ¿verdad? y donde se creaba una procura de derechos humanos etcétera entonces eso él lo iba a empezar a violentar ¿verdad? y a no darle credibilidad a la constitución ya cuando es presidente al grado que se metió con el ejército a la asamblea legislativa y empezó a dirigir el 9 de febrero del 2020 y también empezó a asegurar ya una serie de violaciones que llevaron que ya cuando tuvo una mayoría en el congreso en el 2021 ya él saca la sala de lo constitucional le hace un juicio político y al fiscal que llevaba el caso catedral que decía la vinculación de él en el pacto con Maras y Pandillas y ahí pues ha seguido violentando la constitución las nuevas las instituciones nosotros habíamos logrado en el gobierno del frente un instituto de acceso a la información pública basado en una ley del acceso a la ciudadanía a la información del manejo de los fondos y ha venido tomando decisiones que cada día reflejan la corrupción cuando fue la pandemia al no más de la mayoría en el congreso dijo que todo lo que fue la compra de medicamentos equipos etcétera y los insumos para hacer la bolsa de alimentos incluido frijol el maíz que compró aquí en Sinaloa no iba a ser auditado durante siete años recientemente ha dicho que todos los proyectos sociales no van a tener acceso a la información y van a ser también auditados en siete años con el agravante que ahora ha dicho que los grandes proyectos mega que quiere impulsar como un aeropuerto un puerto el tren del pacífico para un territorio de trescientos kilómetros un tren grande pues si todo eso no va a tener licitación procesos de licitación y ahora ha hablado de que la familia y los funcionarios de verdad las familias de funcionarios y los funcionarios en sí pueden licitar a esos grandes proyectos y a cualquier otra obra y otro agravante para nosotros es que llama a todas las personas que quieren invertir en proyectos de software y de inteligencia artificial a que inviertan y les ve exonerar de los impuestos eso es muy grave en los procesos de bueno tenemos la experiencia del bitcoin que agarró trescientos millones del erario público es el único punto que la población no lo ha acompañado siempre estuvo en un margen de sesenta y ocho setenta por ciento de no y no lo pudo implementar verdad y si hemos perdido la empresa de la familia se llama chihuahua que son los cajeros donde se iba esos todavía hay unos porque ya recogió varios porque no es efectivo eso verdad entonces él bueno ahora invirtió veinte millones del erario público en el concurso de Miss Universo que va a ser en enero y lo que sí sentimos mucho para finalizar esta parte es que toda esa institucionalidad democrática que ni una coma nos regalaron todo fue conquistado porque se recordarán que las negociaciones fueron en guerra y pues eso nos permitió tener un acuerdo importantísimo en el país que vino a ser como digamos una etapa nueva iniciando un proceso democrático y desmontando la dictadura pues ahora él va a reelegirse él sale de lo constitucional que impuso el primero de mayo del dos mil veintiuno porque violó procedimientos y razones es la que le da le dice que sí se puede inscribir violando como ocho artículos y esto será el cuatro de febrero del dos mil veintiuno ya hay una campaña adelantada porque el partido Nuevas Ideas ha bajado entonces los diputados andan ahora hacia la reelección etcétera entonces venimos a una situación muy difícil hay una resistencia popular en el país verdad no es que la gente esté pasiva hay una persecución política a los liderazgos porque los consideran enemigos tanto de izquierda como de derecha particularmente nosotros tenemos 36 casos de persecución unos presos otros en las casas y así verdad y otros indagados no es fácil el momento hay comités de familiares de presos hay una serie de desaparecidos no solo del conflicto sino que también actualmente de víctimas de ahora de las maras entonces no es fácil pero siempre hay una esperanza todo tiene un tiempo y por eso la lucha de resistencia popular está ahí señora mía hay un tema muy fuerte en El Salvador sobre el ejército precisamente este poder que tiene desde hace décadas la situación de la guerra la situación de la búsqueda de la paz y todo esto pero hay muchos pendientes hay mucha impunidad el tema de la matanza del Mozote sigue creo que en veremos sigue pendiente el tema recuerdo que hubo el caso de que se casi casi se escondió geográficamente mediáticamente políticamente el juicio a los militares responsables de esa de esa situación y que todavía está en veremos la gente todavía necesita saber qué pasó hay un ejército muy poderoso hay mucha desinformación hay gente que quiere enterrar todo esto ¿en qué situación está? mira todavía tenemos una deuda con todas las víctimas ¿verdad? exacto huyeron en El Salvador 80 mil muertos 8 mil desaparecidos gente en el exilio habían presos políticos cuando se firmó la paz que salieron de las cárceles y también regresó mucha gente para ir superando la impunidad nosotros tomamos acuerdos para que los hechos no se repitan en el sentido de la reforma constitucional que abarcó doctrina una nueva seguridad pública pero también medidas se redujo el ejército un 51.2% y se depuró 114 militares se alieron por abuso de autoridad por corrupción y por haber obstaculizado la justicia se creó un nuevo organismo de inteligencia del estado y la seguridad pública fue separada de la fuerza armada es decir una serie medidas para ir garantizando que iba a ser una policía civil y se disolvieron todos los cuerpos de seguridad anterior guardia policía nacional policía de hacienda y por supuesto se suprimieron todos los batallones élites que fueron asesinos como el aclacate que hizo la masacre del mosote quedaron ellos vivos no fue como Cuba que bueno derrotó militarmente el ejército y subieron presos y todo y se fueron en Nicaragua la nuestra fue es disolver los organismos y ofrecer proyectos de reinserción mientras la comisión de la verdad que se instaló daba informaciones precisas para seguir las investigaciones y aplicar justicia transicional cuando se firmó la paz empezó un periodo de un año que por cada cumplimiento de acuerdos de paz en el caso de nuestro ejército guerrillero se iba a ir insertando en la vida institucional un 20% de cumplimiento de acuerdo un 20% guerrillero y se iba a ir suprimiendo todos estos organismos que he hablado y también reduciendo el ejército era una cosa hasta el 15 de diciembre la comisión de la verdad se instaló en junio del 92 y dio ese informe tres meses después que nosotros habíamos autodestruido las armas porque por cada grupo que se desmovilizaba el 20% las armas se metían en un container bajo custodia de la ONU cuando el último grupo se desmovilizó sacaron todas esas armas que estaban cinceladas etcétera se hicieron picadillos por los últimos contingentes combatientes del frente y quedaron algunos fusiles intactos pero sin mecanismos de percusión etcétera que fueron puestos en unas tablas que ahora se exhiben en muchas partes como recuerdo ¿verdad? digamos son de exhibición pero ya no teníamos ese factor ¿verdad? creíamos que era irreversible el proceso entonces cuando viene la comisión de la verdad a dar el informe en marzo del 93 Cristiani toda la fuerza armada rechazaron el informe porque el 87.3% de todos los casos atroces que se dieron eran responsabilidad del Estado y de los escuadrones de los grupos paramilitares un 3.7% fue indilgado al frente y un 10% que no se supo de 27 mil víctimas que llegaron a poner denuncias se sacaba ese promedio y también 33 casos 32 casos que investigó un poco la comisión de la verdad y fueron tres tipos de recomendaciones separar de los cargos a los que estaban señalados e inhabilitarlos para competencias digamos electorales y aplicar la justicia es decir que si la gente colaboraba daba información pedía perdón las víctimas lo podían considerar y también sacar un promedio digamos que el juez cuando da una sentencia 30 años de cárcel pero como usted colaboró hizo esto y esto y perdió perdón vamos a reducirla o vamos a digamos a sustituirla por mecanismos o de trabajo que compensen a la víctima otra medida era la reparación ¿verdad? material y moral de las víctimas museos digamos simbología y también reparación ¿verdad? material que significaba una pensión algo digno ¿verdad? y lo otro eran todas las reformas políticas que ya se habían iniciado para no repetición entonces todo ese informe y recomendaciones fue rechazado y se creó una ley que se le llamó la consolidación de la paz nosotros no teníamos ni un diputado todavía que permitía perdón y olvido total la amnistía se le llamó esa ley esa ley fue vigente 23 años hasta que una sala de lo constitucional del 2016 la declaró inconstitucional y mandó a hacer una nueva ley de reconciliación para basar en la memoria la verdad la justicia y la no repetición de hechos ¿verdad? estando el gobierno de Sánchez Serén se hizo esa indicación de la sala nosotros trabajamos tres años en ella pero al final las víctimas no quedaban satisfechas todavía en el tema de justicia en el tema de que no había acceso a los archivos inmediatamente entre ellos el caso Hermosote bueno la cosa es que Bukele ya estaba en el gobierno ya había ganado en el 2019 y la ley salió en el 2021 y no se pudo revertir no se pudo digamos superar la observación todavía que Bukele le vetó por dos cosas porque se volvía a reiterar que el ejército no se podía meter en las cosas políticas porque ya se había metido a la asamblea y porque había que reparar como estado a la víctima entonces dijo nosotros no hemos hecho nada estos son los criminales nosotros ahí argumento otra vez la cuestión es que hasta este día a esta hora todo lo poquito que habían hecho los gobiernos del frente como pedir perdón reconocer empezó un proceso de reparación hubo símbolos tenían programas las víctimas en la televisión para recordar y había un proceso ya de reparaciones en varios temas todo eso se quedó adaptar ya no hay ni cinco que se den a las víctimas y no se ha avanzado recientemente que fue el día de la verdad y la memoria en El Salvador por ser día nacional de San Romero las víctimas llegaron otra vez al Congreso a decir hagamos otra vez la ley pero no hay eco ahorita con el agravante que está estigmatizado todo ese periodo diciendo que fue una lucha de corruptos lucha de aquí farsa entonces vivimos un momento y los símbolos han querido desmontarse todo lo que es el mozote votaron el mural que habían hecho las víctimas han hecho otro no quieren dar los archivos que es el punto central quitaron al juez que había llevado el caso porque al nombrarse una nueva sala de lo constitucional en el 2021 también se hizo una ley que todos los jueces mayores de 60 años o que tuvieran 30 años de servicio para afuera y entonces entre esos jueces fueron muchos que tenían casos de violaciones de derechos humanos en el conflicto o antes del conflicto y también los fiscales mayores de 30 años de 60 años y 30 años de servicio para afuera entonces todo eso fue para acomodar un sistema judicial y un ministerio público que ya traía caso ¿verdad? adecuarlo a la medida del régimen actual entonces si estamos viviendo situaciones difíciles porque por ejemplo el monumento a la reconciliación que habíamos hecho era muy bueno ese se quiso desmontar hasta llevar unas grúas y el propio secretario general de las Naciones Unidas le habló a Bukele que no destruya pero muchos murales populares que habían o símbolos si han sido destruidos ¿verdad? por los alcaldes actuales de nuevas ideas un retroceso muy fuerte que hemos tenido también en materia de memoria una pregunta a mí lo que me llama la atención es el enorme esfuerzo que ha hecho el pueblo salvadoreño por salir de la violencia por salir de las lógicas de guerra interna etcétera y lo fácil que es echar esto abajo porque lo que usted me está diciendo es que Nayib Bukele en realidad no es el héroe que piensa Gustavo de Hoyos Walter aquí en México que piensa que es realmente un héroe un demócrata extraordinario no lo es ¿verdad? ¿por qué es tan difícil cambiar la historia? uy qué pregunta no, no, no porque es un esfuerzo nosotros hemos aprendido lecciones ¿verdad? primero que nada es lineal ¿verdad? que si no es lucha permanente no se puede revertir fácilmente todo esto es importante tú viste cómo se derrumbó la Unión Soviética 70 años de Revolución Socialista yo estuve en el 26 Congreso del PECUS en el año 86 por primera vez y la gente estaba insatisfecha por cuestiones pequeñas la durabilidad de una batería el que no le hubieran resuelto el gas propano las mujeres la toalla sanitaria que estaba acaparada unas cosas y había entrecientas patentes inventos ya estaban en el espacio y la gente tenía inconformidad del diario que hacer entonces no había una coherencia y correspondencia de las satisfacciones ¿verdad? y se desmoronó un bloque socialista europeo y ahora está en procesos de lucha otra situación entonces nosotros aprendimos esa lección de que si eran los referentes que tenía la izquierda y otros pueblos han resistido como Cuba como Vietnam que están siempre ¿verdad? porque cultivan la memoria cultivan la parte digamos del proceso y bueno nosotros estuvimos 10 años en el gobierno ¿verdad? nos costó e hicimos conquistas para que nunca más se volvieran a repetir los hechos de dictaduras de 60 años yo nací bajo dictadura militar crecí bajo dictaduras militares y me organicé y luché contra esa dictadura ahora tenemos una nueva modalidad de la dictadura ¿verdad? militar apoyada por los militares pero un civil y un modo de gobernar autoritario de control de los poderes nosotros aprendimos en la lucha que no es que no uno aspire a tener incidencia en todos los poderes pero con un objetivo favorecer al pueblo democratizar mucho más ¿verdad? entonces no es que uno se oponga a que haya una incidencia real no solo en el poder ejecutivo sino que en otros poderes el problema es ¿para qué quieres el poder? si para favorecer a los sectores populares para hacer una transformación estructural o para hacerte tú más rico con un modelo neoliberal que propicia por ejemplo el caso Bukele es de los más grandes neoliberales que hay ahorita en el nuevo bloque económico que se está configurando en El Salvador acorde a la revolución tecnológica la cuarta revolución tecnológica mundial porque le da vengan aquí todos los que quieran invertir en software software en inteligencia artificial el bitcoin los grandes proyectos ¿verdad? da la puerta abierta la mesa está servida entonces vengan acá aquí nadie se opone no hay ya un sistema de pesos contrapesos hay información que se va a dar hasta en 7 años etcétera y formar sociedades familiares y también con otros funcionarios entonces uno dice bueno no es que él sea antioligárquico no si me habla de Trump era fanático de Trump cuando él ganó Trump era el presidente de Estados Unidos y el que le mandó de embajador era precisamente el que dirigió asesores norteamericanos que vivieron en El Salvador permanentemente 300 a mí me capturó un cubano americano siempre lo he dicho tengo un testimonio escrito que era asesor de los GOES grupo de operación especial porque habían ocho asesores por guarnición me refiero a brigadas destacamentos el pentagonito que teníamos que era inteligencia dirigida por los americanos norteamericanos no por el pueblo sino por bueno los asesores entonces el coronel que llegó ahí de embajador Johnson era el que andaba en los helicópteros supervisando a todos y lo mandó de embajador y a la par se sentaba en el consejo de ministros porque ahí lo invitaba y el día que se metió a la asamblea con el ejército y la seguridad pública el coronel hizo un twitter felicitándolo es decir la pérdida que tuvo cuando se fue a Trump es que entró los demócratas con un conjunto de congresistas que empezaron a exigir a la administración Biden que se cumplieran dos ejes del triángulo del norte que nunca se tocaban para Bukele no los supervisaba Trump que era transparencia e institucionalidad él supervisaba prosperidad seguridad y migración pero habían dos ejes más que era precisamente institucionalidad y transparencia que se lo permitían le toleraban que jugara con todo entonces ya cuando llega Biden recibe informaciones de congresistas como Norma Torres como Mike Gornick es decir que habían estado en los procesos de El Salvador acompañando a exigirle transparencia e institucionalidad que no se meta usted vio como Trump se quiso meter al Capitolio o Bolsonaro ahorita con puras redes y cosas así pues ellos tienen un margen también dentro del estereotipo que tienen de la democracia pero no hay contradicciones secundarias en esa exigencia nunca le van a aplicar una medida que no va a ser ya más allá de algunos funcionarios de él salir en listas por ejemplo y quitar la visa a mí no me la dan nunca es decir se puede vivir sin visa pero ya cuando empiezas a hacer medidas como las que hacen contra Cuba contra Venezuela contra otros pueblos bueno la misma Nicaragua asediados ¿verdad? o medidas así que afectan y se convierten en delitos de lesa humanidad contra los pueblos en El Salvador nunca va a suceder eso porque para empezar nuestros 3 millones de habitantes en Estados Unidos que dan que mandan remesas casi igual que el Producto Interno Bruto ¿verdad? del Salvador es decir ellos dan también impuestos en Estados Unidos todos nuestros compatriotas pagan impuestos que mantienen economía entonces a él no le interesa meterse con eso de la de las remesas y por eso no va a tomar bloqueos ¿verdad? como lo hacen por ejemplo contra Cuba entonces quiero hacer ver pues que este régimen actual nosotros lo caracterizamos con 4 o 5 cosas autoritario o unos más otros menos dicen fascista otros fascistoide pero la verdad es que controla el poder total ahora ¿verdad? tiene el órgano judicial la sala ha recomodado tiene el parlamento tiene un bloque oficialista que tiene la mayoría absoluta ya ni siquiera la mayoría simple o calificada como llamamos sino que absoluta tiene una oposición de 20 diputados integrantes de 4 partidos ¿verdad? 3 de derecha y el frente que tiene el peor periodo de desacumulación ¿verdad? institucional tenemos 4 diputados todos jóvenes 3 mujeres un compañero si hablamos de las nuevas generaciones como se representan te digo que está bien porque más mujeres por ser 53% de la población nosotros y juventud ahí están dando la batalla pero decimos bueno tiene el control de la asamblea cambió reglas de funcionamiento tiene el órgano legislativo el órgano judicial y tiene el ejecutivo además tiene el ministerio público la investigación del delito la procuraduría la tiene también controlada hoy de derechos humanos la procuraduría general la corte de cuentas todos los organismos que eran de peso contra peso o los ha disminuido entonces tiene todo el poder entonces es autoritario no solo por tener eso sino por las medidas más el poder de la prensa más el poder de la prensa y el poder oligárquico que está con él entonces es un gobierno autoritario neoliberal y además con grandes posibilidades de reelegirse con toda la intención de hacerlo y tiene también corrupción es decir no es que me dicen hallarle un punto bueno pues por favor yo digo bueno en qué sentido ¿verdad? mira ¿en qué sentido voy a hallar digamos un punto de vista bueno si el alto costo de la vida que llevamos ahorita es terrible hay más de que ¿cuántos desempleados hay? porque él lo que empezó a limpiar las instituciones para dejar solo gente afín a él y también la gente que sospechaba que podían ser del frente farabundo después de 10 años de gobierno la sacó ahora ha crecido el desempleo grandemente la pandemia trajo su propia situación de despido pero ahora por ejemplo para reordenar el centro histórico han despedido como 6 mil personas le han quitado los puestos ¿verdad? del sector informal ahorita acaban de sacar 3 mil de puestos entonces era la gente que vivía del diario del coyol cortado coyol comido es decir sumándose a la fila del desempleo más el alto costo de la vida ya no es una persona que va a tener digamos incrementamos la producción agrícola como antes mira nosotros nosotros en los 10 años de gobierno dejamos según la Cepal reducida la desigualdad social 12 puntos y 10 puntos la extrema pobreza pudo ser más sí pero no nos atrevimos es decir las izquierdas cuando llegan los gobiernos tienen una posibilidad también histórica a veces no controlamos el poder judicial ni el poder legislativo pero tenemos en nuestras manos posibilidades de atrevernos a hacer cosas para hacer avanzar la transformación de un país nosotros hicimos muchas cosas pero nos faltó más atrevimiento siempre estábamos bloqueados por la Corte Suprema no la tuvimos nunca por el Congreso ¿dónde hemos oído eso? eso y la memoria histórica ¿verdad? de dónde venimos dónde estamos y siempre hay un sentido donde queremos ir porque nosotros tenemos visión inmediatista de hoy del ombligo y toda esa guerra mediática tecnológica ¿verdad? es difícil no le invertimos a las comunicaciones tampoco ¿verdad? mira teníamos un canal de televisión como incidencia de partidos radios medios escritos y no le apostábamos ¿verdad? con el agravante de que Mauricio Funes era un publicista más que publicista comunicador de periodismo investigativo y él tenía su propio capital cuando la gente votó por él creían en él ¿verdad? así en lo que él denunciaba decía tenía una facilidad Sánchez Serén era un firmante de la paz dialogante creó consejos incorporó a todos los sectores ¿verdad? para ver todos los temas de país era buena onda buena gente pero no era comunicador y no le apostaba a la comunicación mira Nayib 40 millones en publicidad controla a todos los medios y en eso de la comunicación siempre hay que decir lo que uno hace cómo se dan las cosas ¿verdad? nosotros como izquierda tenemos los problemas de Uruguay de Brasil tuvimos problemas Argentina El Salvador mismo son ejemplos de que uno cuando da algo tiene que vincularlo a los derechos humanos ¿verdad? por ejemplo nosotros dábamos los paquetes agrícolas los bonos el abono el fertilizante pero ¿quién los daba? los alcaldes ¿cuántas alcaldías teníamos nosotros? de 262 lo teníamos como 60 y si es un alcalde de derecha jamás va a decir que Sánchez Serén estaba mandando ese abono ese paquete o FMLN ellos eran los que decían y por otro lado ellos hacían las listas de los beneficiarios en las alcaldías fue un método incorrecto y qué más decirte jamás lo vieron en un enfoque del derecho al alimento el derecho a la alimentación a la seguridad alimentaria al final la gente decía no es que nosotros pagamos impuestos y es obligación del gobierno hacerlo nunca le enseñaste la diferencia en la voluntad política de la derecha que no tenía y la voluntad política de la izquierda igual el paquete escolar ¿quién daba los paquetes escolares? dos uniformes completos al año un par de zapatos útiles escolares el vaso de leche la merienda todo eso lo dábamos ¿quién lo daba? el director de las escuelas pero habían directores de derecha y además esos uniformes ¿dónde eran producidos? en talleres en los municipios generabas trabajo esto también lo hacía Correa nada más que Correa ponía unos grandes rótulos diciendo la revolución ciudadana ha llegado y las señoras tejiendo en las máquinas de coser y te digo nosotros jamás dijimos esas cosas el cicacareaba sus huevos y 100 mil títulos de propiedad democratizamos eso pero ¿quién lo daba? ¿cómo lo hacíamos? eso es muy importante y si no tampoco por ejemplo un ministro de agricultura que no compara el pasado de dónde venimos que la tierra concentrada que no había nada a dónde estamos hoy y dónde queremos ir eso es nefasto ¿verdad? porque no le enseñas a la gente una conciencia de proceso sino del umbligo de ahorita también nosotros tuvimos esos problemas yo lo hago como una autocrítica porque ya no dimos suficientes latigazos ¿verdad? entre nosotros después que perdimos el gobierno después de tener los 10 años empiezan las culpas los liderazgos ¿verdad? tú tuviste la culpa yo no el otro pudimos hacer esto pudimos hacer todo eso eso nos pasa cuando perdemos el gobierno ¿verdad? dice que perdón dice que es un gobernante autoritario que gobierna violando la constitución pero aparentemente tiene una aceptación muy 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 grande realmente tiene esa aceptación por una parte y por otra ¿cómo está constituida la sociedad salvadoreña? bueno existe un poder económico nosotros le llamábamos antes la oligarquía primero cuando empezamos la lucha popular eran 14 después se fueron 7 una oligarquía que fue terrateniente ¿verdad? agroexportadora y después se convirtió en financiera ahora cierra adecuado ¿verdad? empezaron ciertas contradicciones con ellos con una I y con la oligarquía más la gremial ¿verdad? sobre todo ciertos sectores pero al final en una reunión que hubo al inicio de su gestión él ofreció ¿verdad? reunió a todos los grandes oligarcas y les dijo que estaba dispuesto a trabajar con ellos por ejemplo Griet uno de los millonarios hay otro grupo que se alineó y otros que entraron en contradicción como eran los dedicados más al comercio pero al final se alinearon grandes empresarios ¿pero la gente? bueno la gente sí mira el sector industrial desarrollado no ha estado mucho ¿verdad? más que todo nosotros tenemos una composición de pequeñas empresas de sector informal hay un porcentual de obreros agricultura campesinos también ¿verdad? pero precisamente hay que hacer una readecuación ¿verdad? porque en el tiempo de Pantena el proceso de migrantes nosotros somos aproximadamente unos 10 millones ¿verdad? 7 más o menos están en el país y unos 3 particularmente en la diáspora pero centrados más que todo en Estados Unidos ¿verdad? hay unos por allá por Italia que son como unos 60 mil en España bueno en Barcelona ¿verdad? y así regaditos pero el grueso el grueso bueno siempre dijimos que la economía de consumo es lo que más prevalece a partir de la remesa ¿verdad? más que por trabajo la gente consumía por remesa porque la remesa llegaba a ser para nosotros como digamos un presupuesto nacional un poquito de presupuesto ¿verdad? y las deudas han crecido tenemos un país súper endeudado ¿verdad? súper endeudado ahorita no es que ahora se comenzó la deuda pero ahora ha crecido mucho más ¿verdad? y ha bajado la producción agrícola importamos ha bajado la producción nacional y estamos en una configuración social que hay que hacer un estudio actualizado porque no es ha cambiado muchas cosas entonces hay grandes posibilidades de que se realija y no hay un movimiento social mira hay una lucha de resistencia hay varios bloques que se coordinan para las marchas se coordinan digamos en las expresiones de protesta las marchas no han parado ¿verdad? pero digamos y los sectores se organizan hay organizaciones de todo ¿verdad? los sindicatos se están reactivando bueno el comité de los despedidos existe el comité de vendedores ambulantes existe está todos los que luchan por el medio ambiente las mujeres están organizadas los jóvenes pero también la asociación de veteranos ¿verdad? son veteranos de dos partes porque hay una ley curiosamente que es como una ley de reconciliación para todos los veteranos están los que luchaban por defender la patria del comunismo y estábamos nosotros que luchábamos por la democracia ¿verdad? en el país nunca discutimos en la asamblea ideológicamente quien tenía la razón todos se les consideró que lucharon por el salvador y se les dio un beneficio como veteranos ¿verdad? entonces están ahora en una organización amplia que se llama la alianza por la paz y como se han ido perdiendo las reivindicaciones que habían logrado están en la calle también los lisiados de guerra igual ¿verdad? están siempre en lucha pero digamos que los sectores que se resisten ¿verdad? al modelo económico social y sobre todo la pérdida de derechos políticos están más agrupados en el digamos en el bloque popular de resistencia y rebeldía que aluntina 12 sectores y muchas organizaciones populares está la coordinadora de organizaciones populares que no solo son sindicales sino que organizaciones sociales está también el frente de organizaciones populares el FOB esta alianza por la paz ¿verdad? hay una serie de movimientos políticos sociales que luchan digamos más allá de lo gremial cuando compitieron ahí para la elección habían 6 partidos políticos cuando se competió para diputados alcalde en el 2021 crecieron a 8 partidos ahora ya inscritos para la competencia electoral hay 12 partidos y hay una serie de movimientos que están en cola en el Tribunal Supremo Electoral ¿verdad? que quieren ser partidos ¿ah? que quieren ser partidos sí pero no va a ser tan fácil porque los que le han dado personería jurídica recientemente son un poco alineados a Bukele izquierda izquierda inscrita sobre el Frente Farabundo Martí ¿verdad? está el Frente está trabajando junto a todos estos sectores populares y sociales ¿verdad? en un Frente Amplio todo el mundo dice ahorita ¿verdad? hay que construir una propuesta plataforma se le apuesta a la Asamblea Legislativa a buscar tener el mayor número de diputados posibles y alcaldías conste ahora quiere reducir las 262 alcaldías a 50 para tener el poder absoluto territorial ¿verdad? y diputados como son 84 ¿verdad? quiere reducirlo a 60 o a 50 para tener más poder concentrado pero te digo que se va a participar en elecciones como una forma de lucha ¿verdad? se va a participar ¿que la lucha se va a resolver ahí de todos los problemas? no pero no puedes ser ignorante de un proceso y la lucha digamos nosotros nacimos luchando vivimos para luchar y seguiremos luchando aunque tengamos los gobiernos siempre luchamos por esas experiencias ¿verdad? de que nada es lineal y que la derecha no escatime esfuerzos por darle vuelta a las cosas y volver a asumir el poder y el control y aquel que como dicen popularmente pispilea pierde entonces la lucha para nosotros hoy más que nunca está ahí y la resistencia también hemos vuelto a los años 70 porque hay persecución ¿verdad? te digo el enemigo interno ha sido creado por Bukele todo aquel que se lo pone todo aquel que él considera que lo afectó en un momento determinado le crea y fabrica casos el ofre como tal yo tengo un proceso de investigación aquí hay varios asilados hay también en Nicaragua hay gente que ha salido porque eso que te circulen en listas la fiscalía y diga todo el gabinete de Sánchez Serén tuvo sobresueldos el sobresueldo no es un delito tipificado en el código penal ah entonces como no está tipificado pero este recibió estipendios gastos de representación bonos complemento salarial ¿verdad? entonces a este le vamos a poner que se enriqueció ilícitamente etcétera y entonces empieza la persecución el montaje o un compañero hace poco que fue diputado tuvo un altercado de tránsito lo metieron preso entonces el juez dijo bueno ahora le voy a aplicar medidas el fiscal tiene 24 horas para apelar no apela en las 24 horas sino cuando ya iba para afuera el compañero y lo han regresado todo eso es una arbitrariedad increíble ¿verdad? entonces estamos en lucha compañero y gracias por la solidaridad ojalá que el pueblo salvadoreño se pueda organizar para evitar que ese monstruito siga creciendo estamos en ese proceso esos monstruotes son una situación sí pero que siga creciendo y que no haya necesidad de que mire hay otros pueblos que lo admiran mucho ¿verdad? y dicen hay que poner regímenes de excepción aquí y se empiezan a crear un concepto que es bueno los regímenes de excepción cuando es una seguridad imaginaria porque no están todos esos países así inclusive en El Salvador cuando usted entra en encuestas y usted está de acuerdo con el regímenes de excepción sí y cuando se suspenden garantías que no tiene derecho a abogado no eso no y mire y que esté gente presa e inocente no eso no debía ser así solo debían estar los culpables además la gente tiene temor ¿qué pasa usted si tiene todos los teléfonos intervenidos porque está suspendido el derecho que uno tiene la privacidad están intervenidas las comunicaciones la correspondencia todo eso porque están suspendidos esos derechos si a usted le llegan con una cámara y le dicen ¿y usted quién cree que va a ganar? ¿o está de acuerdo que Bukele se reelija? y la cámara en frente y usted dice sí estoy de acuerdo sí, sí sí, lo que quieran o llamada por teléfono ¿qué hacen? algunas encuestadoras entonces eso es lo dañino que él va creciendo va creciendo pero hay un descontento ¿quién va a creer que las familias de esos 70 mil casi que están presos no tiene un resentimiento o una cosa por el vehamen que le están haciendo a las personas y la gente debate entre los derechos humanos y la paz la paz supuesta se la da Bukele porque ya no le cobran digamos renta porque ya puede salir en bicicleta a su hijo ahí sin que una mara esté en una esquina pero un gran costo que es la violación flagrante de los derechos humanos y de su misma familia nada pasa hasta que lo tocan ¿verdad? y usted ve personas pero increíblemente ¿verdad? en esa situación de contradicción y de temor ¿verdad? Nidia muchísimas gracias por esta plática toda la solidaridad esperando a que esa situación no crezca demasiado y que se revierta nuestra lucha es permanente luchamos nosotros la izquierda contra un sistema capitalista neoliberal pero también contra un sistema patriarcal muchas mujeres habíamos logrado muchas cosas hoy he venido a participar en la constitución de la internacional feminista vienen muchas mujeres que tienen responsabilidades también o luchadoras y esta anuncia no acaba el nuevo estereotipo de la masculinidad hay que construir en los procesos de transformación y de cambio porque son bueno somos muchas mujeres las que enfrentamos también toda esta flagrante violación las madres usted viera la foto son dramáticas las primeras en línea buscando a sus hijos son las mujeres bueno muchas gracias ha sido un gusto conversar estar en este programa envidiado por mucha gente y les felicito muchas gracias también muchas gracias y felicidades por la lucha también en un particular dirige un instituto yo lo conocí ayer así es muy bueno pues muchas gracias señoras y señores otro programón para compartir ya lo sabe cuídense mucho nos vemos a la próxima y coméntenlo bye nos vemos chao a la próxima Gracias por ver el video